Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la salve por el fin de la pandemia y la curación de los enfermos, especialmente los afectados por esa pandemia. Pedimos esta noche, de manera especial, también por todos los enfermos de nuestro pueblo que están hospitalizados. Unos cuantos que están hospitalizados, de diversas dolencias. Y pedimos también por las víctimas de esa explosión en Madrid, en la calle Toledo, tras la parroquia de la Virgen de la Paloma. Hay un sacerdote, me han dicho los compañeros de Madrid, que había un sacerdote que se estaba operando también, que estaba regular. Y pedimos por las personas que se han visto afectadas por esta explosión y dando gracias al Señor porque no ha ocurrido nada mucho más grave todavía, ¿verdad? Pues con todas esas cosas y lo que traemos esta noche cada uno en nuestros corazones, le pedimos a ella y le damos gracias por tantas cosas como todos los días nos da de parte del Pastor Divino. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, a ti te amamos. Dios te salve, 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 Dios Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos, misericordioso, y después de este entierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh bendísima, oh guía goza, oh dulce Virgen María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, nave 66. Y también en su web camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.